Seguimos con más. Hoy definitivamente está marcada la agenda por lo sucedido en la Haya, las repercusiones, el análisis, el entender lo que sucedió hoy con este fallo. Y nos vamos otra vez hasta la Haya agradeciendo a Daniel Cárdenas de Contacto Bolivia, director de Contacto Bolivia, que amablemente nos está haciendo estos contactos con diferentes personalidades y en este caso el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien también tiene la visión de lo que sucedió hoy. Adelante, Daniel, una vez más contigo, por favor. Buenas noches. Bueno, y seguimos en la evaluación de esta jornada en la Corte Internacional de Justicia. Estamos en la Embajada de Bolivia con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que nos va a hacer su comentario también sobre lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Cómo recibe el fallo, Tuto? Con decepción, no cabe duda que con profunda decepción. Esperábamos que la Corte dictamine que Chile había generado a lo largo de un siglo, tanto en el plano bilateral como por el derecho internacional, como por resoluciones de la OEA y multilaterales, que se había generado una obligación de solucionar el enclaustramiento boliviano, y que esto debía, desde el punto de vista de la Corte, establecerse que era obligación y obligatorio para Chile solucionarlo, y no meramente necesario. El punto 176 señala y exhorta a que en el marco de la buena vecindad se establezca o se tenga negociaciones y diálogo, y negociaciones significativas para el tema del enclaustramiento de Bolivia, que es de interés mutuo de ambas partes, y si es mutuo es de interés de Chile también. Bien, está bien, hubiéramos querido que ese dictamen de la Corte haga que esto sea obligatorio para Chile, y no meramente necesario, aunque es un avance que sea, que el mundo sepa hoy que hay un tema pendiente, que no se ha resuelto, así se estableció en septiembre de 2015, el Tratado de 1904 no solucionó de Bolivia, ese tema sigue pendiente, ese tema requiere solución, y lo vengo diciendo hace tiempo, lo ratifico hoy, más allá del contenido de la sentencia, yo solía decir, y ratifico, que con Chile estamos unidos por la geografía, separados por la historia, y condenados a entendernos y sentenciados a integrarnos para desarrollar el potencial económico de los dos países. El camino para Bolivia ahora es más complejo luego de este fallo, porque a nivel jurídico internacional se ha dictado una sentencia importante. El dictamen jurídico es que para Chile no es obligatorio, aunque exhorta y señala de que es necesario avanzar. Se ha establecido que hay un tema pendiente, nos hubiera gustado que sea obligatorio para Chile, que de todas maneras teníamos que sentarnos a conversar. Evidentemente sentarse a conversar cuando para Chile es obligatorio, versus una exhortación de que se hagan negociaciones significativas, no es lo que se esperaba, pero hay que perseverar, la despolítica de Estado no es para resolver en unos meses. Dependemos del actitud de Chile. Siempre se dependía, siempre se dependía, porque sabíamos bien que aunque hubiesen dicho hay la obligación de negociar, no hubieran puesto un plazo y se requería de la buena voluntad de Chile. Lo ideal hubiera sido que estén obligados y combinados, y no meramente exhortados a negociar. Es una diferencia, o una sentencia que en ese sentido no esperábamos, pero hay que perseverar y seguir, porque mientras Bolivia tenga, mientras tengamos patria, mientras tengamos oxígeno que respirar, y mientras exista agua salada en el Pacífico, vamos a seguir insistiendo y persistiendo en volver al Océano Pacífico, que es el océano del desarrollo de este siglo XXI, y con Chile a seguir señalando que estamos condenados a entendernos e integrarnos más temprano que tarde, y algún día lo haremos. Ahora, ¿qué les dijo el presidente en la reunión que tuvieron? Ah, mire, se ha hecho la evaluación de lo que es esto, inicialmente no hemos leído todo esto, mañana lo leeremos en el retorno, el fallo en su integridad, solamente el resumen que habíamos escuchado, del cual habíamos tomado anotaciones, pero como país hay que seguir y persistir, porque ese es un tema de largo plazo, esa es la definición de política de Estado, no es algo que uno apoya por tres meses o por seis meses, es algo que uno apoya permanentemente como país, más allá de la decepción o el dolor que uno pueda sentir en un momento como este, por no lograr todo lo que se estaba buscando. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.